Shalom Rastafari, bienvenidos a todos, ahora si Shabbat Shalom, Zenbet Selam, buen sábado son las 9.33 minutos pm, el día de hoy es pues para el mundo, es viernes pero para nosotros Rastafari es Shabbat Zenbet, sábado, sábado junio 17, 2016 para este Shabbat corresponde la lectura semanal Rastafari número 35, titulada Naso en el hebreo, en el español Toma y en el etíope Amharic, es decir Wesset, ahora estábamos hablando acerca de José, faraó y como los primogénitos, es decir aquellos quienes recibían por herencia los secretos, los conocimientos, como ellos fueron los únicos quienes no perdieron nada, no perdieron sus terrenos y no se convirtieron en esclavos a faraó durante el tiempo del hambre, por razón que el hambre es cosa física, pero digo, se siente en lo físico pero en realidad es el alma haciendo lo que pueda para obtener lo que no se puede satisfacer en lo físico, es decir busca la alimentación espiritual. mencionamos al final de la presentación como José hizo legítima su posteridad en el mundo físico y en el mundo espiritual, en el mundo físico ante los ojos de faraó en el hecho de haberse unido con mujer egipcia y no cualquier mujer, pero una mujer la quien era hija de un sacerdote, uno de los libres que no perdieron sus herencias en el hambre. Entonces la razón que hacemos estas conexiones es porque pues a Moisés también se casa con una mujer, con una mujer la quien es hija a un sacerdote. Habíamos mencionado como los primogénitos del mundo a quienes se les entrega por herencia las responsabilidades y los beneficios de ser el primer hombre nacido, el primogénito de la familia, como lo menciona Jehová nuestro Dios, el primero a salir de la matrix o de la matriz, son para él, pero o sea son contados, hay un número que se llena y no puede haber más, no puede haber menos, porque un precio se tuvo que haber pagado para establecer esto. En lugar del primero nacido hombre o varón dentro de la familia a quien originalmente se le daba por herencia la primogenitura, ahora es reemplazado con el nacimiento de arriba y confirmado en el padre Jalí Selassi I y sellado en el Espíritu Santo. No hay forma de obtener esto más a través de voluntad divina en estos tiempos y pues con eso, ¿cómo se conecta con el voto del Nazareo? Pues porque son tipos, son gente elegida, escogida para llevar a cabo ciertas responsabilidades las cuales son en cambio debidas al Creador y van amarradas con la responsabilidad de servir a él quien le pertenecen. Entonces no somos hechos libres saliendo de la confusión, saliendo de Egipto, pero con un precio y el precio es para adorar y alabar a Jehová nuestro Dios. No es para no más ser libres a hacer el mal, sino para hacer el bien y el bien es servir su causa que es justa. Ahora, con esto vamos a hacer pues lo que podamos para establecer algún tipo de relación, seguro lo hay a José, José es un Nazareno. Pero como antes de dirigirnos a Génesis, algo curioso que encontramos, pues no encontramos, o sea, se nos dio luz a esto, muy de repente, capítulo 7 del libro de Números, y esto corresponde a la lectura semanal Rastafari número 35, toma. Capítulo 7, versículo 9, y ahora esto se va a relacionar a Etiopía, se va a relacionar a las presentaciones que hemos hecho en relación a la descendencia de Coat, quiénes son estos hijos de Coat y cuál es su responsabilidad. Al parecer, los hijos de Coat no son más que, nada más y nada menos que los hijos de Aarón y de Moisés. Pero ¿por qué hay un secreto? ¿Por qué se guardan ocultos? O sea, son hijos de Coat, son, creo que son Amram, Usiel, Eshar, y me hace falta uno, y Hebrón. Pero la Biblia no establece descendencias, al menos no las apunta, no toma cuenta del linaje de estos tipos, quienes son hijos de Coat, quienes son contados por levitas. No nos da linajes de ellos, más que a través de Aarón. Y pues recordemos que Nadab y Abiu murieron, y quedó Etamar, y quedó Eleazar. Eventualmente la línea se desvaneció poco a poco, hasta quedar solamente los descendientes de Saruk. Y Saruk, exactamente de quién desciende, no recuerdo si es de Eleazar o de Etamar, pero pues eso es eso. Ahora la responsabilidad de Coat en el tabernáculo, y esto se dio a entender en la lectura semanal Rastafari número 34, Bamidbar, en el desierto, Metrepetá. De hecho, así finalizó esa lectura. Lectura semanal Rastafari número 34, finalizó con la instrucción acerca de la responsabilidad de los hijos de Coat. Ahora se dio instrucción que los hijos de Coat no deben de ser cortados de su tribu, de las casas de sus padres en sus familias. Y los hijos de Coat tampoco deben de ver cuando los hijos de Aarón utilizan el mismo velo para tapar el arca del testimonio, y para tapar los otros, el resto de los muebles y del equipo. Son los hijos de Aarón quienes acomodan todas las cosas y incluso ensartan las varas a los muebles para que sean transportadas por Coat, los hijos de Coat. Los hijos de Coat son quienes cargan el peso o el yugo de transportar las cosas santas o santificadas, los vasos y los muebles del tabernáculo santuario, del santuario digo. Pero no pueden ver cuando se tapan y no pueden tocar las cosas. Deben de recibir ya todo el equipo preparado, tapado, simplemente para llegar y levantar el peso, cargarlo. Esta es su responsabilidad. Y no finaliza ahí. También se da por instrucción que cuando se lleguen a llevar a cabo su obra, ellos van a ser dirigidos por los hijos de Aarón acerca de su oficio. O sea que hay mucho secreto aquí. Hay mucha cosa oculta. Pero Aarón es descendiente de Coat. Moisés es descendiente de Coat. Entonces, ¿quiénes son estos de hijos de Coat? No nos da la, al menos como dije, si estoy equivocado, presenten la información requerida para yo encontrar linaje en donde nos da clara descripción de los hijos de Coat. Aparte de Amramus, Yiel, Ishar y Hebrón. Y después de esto, de Amram, disculpen, de Amram, desciende Moisés y Aarón. Ahora sucede algo muy curioso. Los levitas, aparte de Coat, son contados por levitas los descendientes de Merrari y los descendientes de Gershon, digo, Merrari, Gershon y Coat. Una cosa que olvidé decir, Coat, los levitas establecen campamento alrededor del santuario. Está el santuario y luego está una plaza, se podría decir, una yarda, y luego están acampando los levitas. Hacia el mediodía, el austro, hacia el sur, es donde encampan los hijos de Coat. Ahora, Merrari y Gershon. Gershon, 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 Gershon. Veamos aquí, vamos a regresar un poco hacia atrás. Dice, veamos aquí donde dice testimonio, las varas. Bueno, esta, de hecho, iren, la lectura para este Shabbat inicia así. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma, toma, naso, levanta. También la cuenta de los hijos de Gershon, por las casas de sus padres, por sus familias. Ahora, ¿dónde nos Gershon? Gershon. ¿Dónde nos da? A ver, y el cargo de ellos estará bajo la mano de Etamar, hijo de Arrón, el sacerdote. Es, bueno, es curioso porque pues, Eliazar, expuesto sobre capítulo 4, versículo 16, dicen, pero el cargo de Eliazar, hijo de Arrón, sacerdote, estará el aceite de la luminaria y el perfume aromático y el presente continuo y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo. Está bien, pero ahora responsable sobre los hijos de Gershon es, como dice aquí, estará bajo la mano de Etamar, hijo de Arrón, el sacerdote. Vemos aquí, debe, la razón que no encuentro donde, donde encampan es porque esta información es entregada más hacia, más hacia atrás, de hecho, capítulo 3, libro de los números, versículo 14, vamos a empezar, dice, de hecho, versículo, sería buena cosa leer todo, de hecho, y estas son las generaciones de Arrón y de Moisés, desde que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Arrón. Nadab, el primogénito, pero murió. Y Abiu, sigue, pero murió. Eliazar y Etamar quedaron. Estos son los nombres de los hijos de Arrón, sacerdotes ungidos, cuyas manos él hinchó para administrar el sacerdocio. Mas Nadab y Abiu murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová, en el desierto de Sinaí. Y no tuvieron hijos. Y Eliazar y Etamar ejercieron el sacerdocio delante de Arrón, su padre. Vemos aquí, y Jehová habló a Moisés diciendo, haz llegar a la tribu de Levi y hazla estar delante del sacerdote Arrón para que le ministren. Entonces, si Arrón es el pontífice, nosotros somos para ministrarle, para ayudarle. Somos siervos de Arrón y desempeñen su cargo y el cargo de toda la congregación delante del tabernáculo del testimonio para servir en el ministerio del tabernáculo y guarden todas las alhajas del tabernáculo del testimonio y lo ha encargado a ellos de los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás a los levitas a Arrón y a sus hijos. Y son enteramente dados de entre los hijos de Israel. O sea, son apartados. Y esto sucedió cuando se formó el becerro de fundición. Y pues, es decir, adoraron a ídolos. Y pues, esta decisión se llevó a cabo a través del celo. El celo que ejecutó o que puso en el celo que ejerció los levitas cuando Moisés dijo, ¿Quién está con Jehová? Todos los levitas se allegaron a él. ¿Por qué? Dicen los rabinos que los levitas eran quienes estudiaban Torah. Y en este tiempo no había diferencia entre los levitas y todos los otros hijos de Israel. Fue en ese hecho, en ese acto del celo para llegarse más cerca a Jehová que se les entregó el oficio del sacerdocio. Aunque no oficialmente, pero pues ese fue el trabajo que hicieron. La obra que los distinguió. Es como decir, ese fue su nazareato. Ese fue el voto de nazareo que ellos tomaron. Y Moisés les dice, ¿Quién está con Jehová? Alléguense a mí. Tomen su espada cada quien y entren a cada hogar y maten al primogénito. No dice al primogénito, pero dicen maten cada quien a su hermano dentro de cada tienda o cada casa por su familia. Es decir, fueron a santificarse en el matar con la espada a aquellos quienes no ejercieron su oficio como primogénitos. Es decir, lo perdieron a causa de su fracaso en no decir nada cuando es su responsabilidad hablar por la causa que es de Jehová nuestro Dios. No se demostraron aprobados, reprobaron, perdieron su vida y en su lugar, como dijimos, los primogénitos son contados y no puede haber más y no puede haber menos. Pero los primogénitos fueron santificados para Jehová nuestro Dios. Es decir, para servirle por completo. Aunque Israel está bajo su cargo, los primogénitos son quienes tienen acceso directo. Los que murieron en Egipto, los primeros nacidos varones de todas las casas, incluso de los animales, incluso de la casa de Faraó. Esa fue la santificación la cual permite que sean renumerados los primogénitos del mundo, los que le corresponden o pertenecen a Jehová nuestro Dios. Eso fue la obra o el trabajo o la situación, la circunstancia que abrió la posibilidad para que fueran reemplazados por, en este caso, los levitas quienes ejercieron el celo de allegarse a Jehová sin importar que tuvieran que matar a sus mismos parientes. Así es que el versículo número 10 dice, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejercen su sacerdocio y el extraño que se allegue morirá. Y habló Jehová Moisés diciendo, he aquí que yo he tomado, yo he tomado los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos que abren la matriz entre los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel que inicialmente habrían de haber sido los primogénitos, habían sido tomados en cuenta en lugar de los primogénitos de Egipto. Dice, serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito desde el día que yo maté todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Yo santifiqué a mí todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales míos serán. Yo Jehová. Aquí sucede algo curioso porque, aunque todos dicen que, bueno, bueno, no me voy a adelantar a suponer nada. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo, cuenta a los hijos de Levi por las casas de sus padres, por sus familias, contarás todos los varones de un mes arriba. Muy diferente a la cuenta de los hijos de Israel, quienes son de 20 años para arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová como le fue mandado. Y los hijos de Levi fueron estos, por sus nombres, Gerson y Coat y Merrari. Ahora es curioso porque, porque, veamos aquí, nos vamos a, nos vamos a brincar a, nos vamos a brincar al versículo número 32, el que dice, y el principal de los jefes de los Levita será Eleazar, hijo de Arón, el sacerdote. Prepósito de los que tienen la guarda del santuario. Y el, eh, del Merrari, la familia Majalítica, eh, y de la familia Musítica están, bueno, eh, me les dar. Hijos de Levi fueron estos, por sus nombres, Gerson y Coat y Merrari. Versículo 32, capítulo 3, números. Y el principal de los jefes de los Levitas será Eleazar, hijo de Arón, sacerdote. Prepósito de los que tienen la guarda del santuario. ¿Qué queremos decir con esto? Moisés tiene dos hijos. Uno es nombrado Eliezer. Muy parecido a Eleazar. El segundo hijo, o, o, no, 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 el primer hijo de Moisés, de hecho, es a Gerson. Gerson. Muy parecido a Gerson. De hecho, lo único que cambia es el, el, am, continente hacia el final. Gerson con la N, es aquí contado por hijo de Levi. Y Gerson con la M, de, de madre, es contado por hijo de Moisés. Ahora, el principal de los jefes de los Levitas será Eleazar. Eleazar, hijo de Arón, más Eliezer, es contado por hijo de Moisés. Ahora, ¿qué significa Coat? Coat significa asamblea. Esta asamblea que está llena de mucho secreto. Es lo que queremos dar a entender. Las familias de Gerson, en el versículo 23, nos dice aquí que asentarán sus tiendas a espaldas del tabernáculo al occidente. Bien, ahora Coat, la familia, bueno, Coat, las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al mediodía. El mediodía es el sur, el austro, de donde viene la reina del austro, la reina del sur, la reina del mediodía. Ahora, los descendientes de Merrari, ellos acamparán al lado del tabernáculo al aquilón, al norte. Bueno, y acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo del testimonio. Al levante serán Moisés y Arón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel. Y el extraño que se acercare, morirá. Bueno, ahora sí nos podemos adelantar, habiendo expresado o explicado eso un poco más, nos podemos adelantar a algo curioso que se encuentra en el capítulo 7, versículo 9, dice así. Y a los hijos de Coat no dio, porque llevaban sobre sí, en los hombros, el servicio del santuario. Ahora, exactamente qué hacer de esto, pues, no estoy completamente seguro, pero, o sea que, dos carros y cuatro bueyes dio a los hijos de Garzón, conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merrari dio los cuatro carros y ocho bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Etamar, hijo de Arón, el sacerdote. Y a los hijos de Coat no dio, porque llevaban sobre sí, en los hombros, el servicio del santuario. Ahora, el sacrificio del primogénito es a Yohua, nuestro Dios. Si fuera por ganancias físicas, si fuera por dinero, si fuera por reconocimiento, si fuera por alabanza, si fuera por vivir una vida, lo que muchos piensan ser feliz, si por estas razones, nosotros hiciéramos lo que hiciéramos, no lo hiciéramos. Porque no recibimos nada a cambio que sea. Recibimos aire para respirar, agua para tomar, pan para comer, pero, pues, fuerza espiritual para seguir. Uno se debe de entregar para entender que es, esa, es propiedad de Jehová, nuestro Dios. Y eso debe ser suficiente. No todos somos propiedad de Él. Algunos, no importa qué suceda con ellos. No digo que es la vida más fácil, pero la más difícil no lo es. Pero es la más recompensada, de generación en generación, siendo eterna. Aquellos quienes viven vidas muy llenas de satisfechos o satisfacciones físicas, ellos reciben su premio en la tierra. Más aquellos quienes se sacrifician a su voluntad, reciben aguas eternas, de vida, más abundancia. Algo está sucediendo aquí con Coat. Hay mucho secreto. Y, pues, a quien más se le ha dado, de ellos más se requiere y menos se nos dará. Es decir, en lo físico, menos vamos a tener. Y no hay por qué. Teniendo más, no más, como lo hemos mencionado, solamente nos va a causar distraernos de hacer nuestro oficio. Un oficio espiritual. No tenemos propiedad, no tenemos reconocimiento, no tenemos ninguna de esas cosas. Ahora, no estoy diciendo que los descendientes de Coat son solamente los quienes no son reconocidos. O sea, aquí parece que sí son reconocidos. Pero esto nos está preparando para un tiempo como hoy, en donde nuestras obras y nuestro ministerio y nuestro oficio no es para ser reconocido. ¿Y para qué? ¿Para qué queremos eso? Vamos a suponer o a presentar un tipo de ejemplo porque no importa ser reconocido. Si el mundo realmente quisiera destruir a Israel y pensaran, como piensan, que Israel es el estado ese que formó las Naciones Unidas, en gran parte por su majestad, Imperia Jalí, se la hace primero, en 1937-39, alrededor de ese tiempo, si el mundo quisiera destruir, pensando ellos que al hacerlo habrían de acabar con Israel sobre la tierra, ¿qué deben de hacer las Naciones? Pues dejar caer una bomba, dos bombas, unas cuantas bombas atómicas en ese pedazo de tierra donde ellos llaman Israel, lo cual no es Israel. Y ya, se acabó. Supongamos, supongamos que no hubiera, incluso de los judíos europeos, que no hubieran esparcidos en todas partes, fuera el fin de ellos. Pero cuando el enemigo, pero no somos enemigos, sino que somos allegados y somos amigos, más que amigos, somos hijos de Jehová, nuestro Dios, este esparcido, no sabes quién es, no son numerados, con números que puedas leer, con una lengua que no puedas entender, con una imagen que no puedas reconocer, cómo acabar con ellos. Pero de la misma manera, no hay reconocimiento, no hay ordenaciones, no hay cosas para causar hermosura sobre el Nazareo. Nazareo, la persona que toma el voto de Nazareo es una persona que se entrega por completo, separándose de las cosas que son la felicidad natural del hombre, las cosas que son naturalmente representaciones de la, de, pues, el hombre y sus deseos naturales, o sea, expresados en el rechazar el vino. El vino es un, es una, es como un símbolo de lo que es una buena cosecha. Es un símbolo de la felicidad, pero es una felicidad falsa. Es una felicidad que, que viene con un precio, como costo. Un precio que pagar por, por entregarte una felicidad que no es completa. Es amarga, la reacción o el efecto es una felicidad falsa. ¿Qué más podríamos decir? Es decir, el cabello creciendo y enredándose es una forma de distinguirse en el rechazar la belleza exterior de una persona. Y no tiene que ser el cabello. Simplemente con, o sea, uno puede tener cabello bien cortado y puede ser una persona, lo que el mundo pueda decir hermoso, pero lo que se refiere a la escritura y el voto es rechazar lo que es bonito por fuera cuando uno hace juicio. Es rechazar la cosa que, que, o sea, fíjense aquí. Si, si uno prueba vino, es amargo, pero causa felicidad, como que es al revés. Ahora, si una cosa que uno prueba es, sabe a miel, más, más en el estómago es amargo. O sea, como que, 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 que son estas parábolas, que son estos dichos oscuros. Es corrección para el alma confundida. Se supone que, que pudiéramos pretender, es mejor entender que lo amargo es amargo y lo, lo miel es miel. Lo dulce es dulce. Y, pero pues, en eso es este mismo voto y estas mismas escrituras son para corregir toda esa confusión que existe. ¿Qué es lo que buscamos? Debe ser lo que es, nada más, nada menos. No, no ver por afuera y, y hacer, cegarnos de, de la maldad que hay dentro del tipo por dentro, viéndose bonito por fuera. Contaminación de, de los, de, con los muertos, es decir, deseos falsos. No contaminarnos con, con, bueno, voy a trabajar toda mi vida para obtener un automóvil. ¿Qué importa un automóvil? ¿Por qué no caminas? Y no es decir que, 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 o sea, si tienen familias y esto, lo otro. Cada quien a la necesidad. Yo tengo un automóvil, de hecho. Pero, o sea, eh, así sucedió la cosa. Eh, tal vez el ejemplo no fue el mejor, pero lo que intento expresar es que, no, no contaminarnos, o sea, que, que sirve el automóvil si no es puesto a buen uso. Y si el uso no es para, eh, el beneficio, primeramente, a Jehová, nuestro Dios, ¿cómo vamos a pretender que, 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 que lo que hacemos con la cosa material, va a establecer cualquier tipo de beneficio a la posteridad, a las generaciones que son de porvenir, de siglo en siglo, generación en generación. Debemos de prestar nuestra atención y encontrar la manera de, de obrar o elaborar trabajos que van a establecer beneficio a la siguiente generación, en generación en generación, sacrificando nuestro, nuestro, nuestro interés, eh, individuo, nuestro interés egoísta, para hacer el bien y establecer ejemplos, los cuales construyen sobre fundamentos espirituales, lo cual aseguran una posteridad en lo que se manifiesta en, en, en lo, en lo físico, en el material. La palabra de Jehová, nuestro Dios, es eterna, y cuando uno la puede expresar y elaborar en ella, de tal forma que cualquier evento, cualquier circunstancia, cualquier situación, uno puede utilizarla como un enganche para, para lanzar y lanzar y lanzar roca, roca, piedra, piedra, flecha, flecha, eh, para educar a los demás. Uno se convierte en posteridad en sí mismo, siendo que ilumina cualquier circunstancia, cualquier oscuridad, cualquier duda. Y puede utilizar cualquier, eh, lo que a primera vista, vista superficial, podemos suponer que es una, es un error, es algo malo. De la muerte nosotros damos vida, porque resucitamos vida incluso en las situaciones que parecen ser, eh, habitadas de muerte, la muerte y la vida. Lo decimos y lo volvemos a decir, son dos cosas distintas, son dos cosas completamente diferentes. El, el nazareo debe de entender que, que la muerte no existe, por cual razón puede, eh, superar esa ilusión y recibir vida, incluso de la muerte. La muerte ha sido superada. Haile Selassie I ha resucitado en nuestros corazones al Cristo, a Hamashiach, quien da espíritu a nuestra alma y nos guía en formas de cómo, eh, de, eh, manejar nuestro, nuestro, nuestro quehacer, nuestras vidas día en día. Ahora, COAS, asamblea, significa asamblea. Somos, esta asamblea, quienes cargamos el peso del santuario, pero no somos reconocidos, al menos entre nosotros mismos. Y, ¿qué necesidad tenemos de ser reconocidos? ¿Acaso queremos el yugo pesado del mundo encima de nosotros? Claro que no. Habiendo dicho esto, Gersom y Eliezer, Gersom y Elazar, hijos de Moisés, hijos de Aarón, y uno contado por Levita. Hijos de Aarón y hijos de Moisés son contados como, como hijos de Coat. Eso nos lo dice en el, en el primer libro de Crónicas. Entonces queremos, estamos preparando la, la realidad de que, de que, de que etíopes están muy inculcados en, en, en todas estas escrituras, solamente que ocupa uno ser descendiente de Jehová, nuestro Dios, directamente para poder, eh, para poder recibir de los secretos, las cosas ocultas le pertenecen a él. Las cosas ocultas respecto a su palabra, eh, no las entrega a nosotros. Honra de reyes, reyes, profetas y sacerdotes, eh, llamados, elegidos, y, y, sellados, por dentro y no por fuera. Es, es decir, adentro del santuario y no sellados hacia afuera. Es decir, cuando uno, por ejemplo, que, que te encierren y, y no puedas entrar. Al contrario, somos encerrados adentro, que no podemos salir. Entonces, queremos, eh, hacer estas conexiones con, 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 con faraó, Egipto, y como se preservó vida, incluso, incluso se dio la oportunidad de que, de que aquellos en el mundo fueran hechos salvos, a través de, el, 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 en, en parte por José, y, en parte, por, por Moisés, y en parte por David, y en parte por Salomón, y en parte por Jesús Cristo, por todo, porque el, el principio es el final, y el final es desde el principio. Pero, pues, elaboramos para, para tener más fuerte, eh, más fuerte, para que sea, porque se necesita ser, porque esto es lo que hacemos, para esto nacimos, esto es lo que vamos a hacer, reinar sobre su palabra, es, nuestro, ese derecho es nuestro por nacimiento. Ahora, quizás, el libro de Génesis, vamos a Génesis, de una vez, quiero hablar suficiente, eh, respecto a lo que se encuentra en Génesis, para, para entender qué va a suceder con Moisés, y cómo Moisés solamente es una, una representación más de, de lo mismo, y, así podemos concluir que, que Etiopía está igual de presente, en todo, en todo momento, pero es la parte que no se ve, veamos aquí, eh, el libro de Génesis, capítulo 41, quizás, tengo apuntado en mis apuntes, eh, versículo 50, y nacieron a José, dos hijos, antes que, que viniese, eh, espérate, me voy a regresar, a, de hecho, aquí está, lo que, lo que teníamos que, revisar, pero, deja ver si no encuentro, nada más, bueno, nomás para afirmar el hecho que, que, José, y Nazareo, y, o sea, cómo, cómo, de dónde viene esta conexión, que digo, que existe, Génesis, capítulo 49, recuerden que, que, a Yaic, se le dio, en Bethel, vio, vio que allí era casa de, de Jehová, del verdadero Dios, y que dijo, o sea, no hay duda que esto es casa de, de, de Dios, vio los ángeles, descender, subiendo y bajando, vamos a ver si lo encontramos, en, rápidamente, en las escrituras, en inglés, para tener mejor dirección, en el español, Bethel, Bethel, si apenas aquí, bendición de, Yaic, Job, el libro de Génesis, al parecer, no, esto es cuando, cuando, cuando Isaac, le da bendición, ahora, el pacto confirmado, es en el capítulo 28, del libro de Génesis, y es importante entender esto, porque, la primogenitura, no, no se, traspasa a través de, o sea, yo, si yo tuviera un hijo, varón, el primer nacido, no tiene nada que ver conmigo, porque, este sacerdocio, es sin linaje, la única cosa, y lo he dicho, hermanos y hermanas, pero no quieren entender, porque pues, es difícil, incluso, ellos están a prueba, y de la sociedad, que, para que, para que vean, que no, esto no se trata de favorismo, a Jehová, nuestro Dios, no le importa a quien seas, de quien vengas, él está interesado en, si eres capaz de entregarte, tú a él, así como, Abraham, estaba a punto de matar a su hijo, porque él me lo dio, él me lo puede quitar, que me importa, me importa estar bien, con Jehová, nuestro Dios, eso es la actitud, que debemos de, 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 ejercer, claro que Jehová, no va a pedir a nadie, que mate a su hijo, en este tiempo, porque en este tiempo, no va a tener sentido, cualquiera lo hace, de hecho, una prueba más difícil, de, de superar, y de mostrarse a Jehová, estudia la Biblia el sábado, cosa que, más gente mata a sus hijos, que, que estudian la Biblia el sábado, para dar un ejemplo, claro que estoy exagerando, pero es para, para, para pues hacer, que quede muy claro, en, en los días, y en los tiempos, en los que vivimos, hay que no, hay que no, pretender que, es de alguna otra forma, entonces, la primogenitura, si yo tengo un hijo, y es varón, y es el primer nacido, que yo tenga, no tiene nada que ver conmigo, él tiene que, establecer su relación, con Jehová nuestro Dios, él tiene que, encontrarse con él, y se le va a demostrar, a través de señales, pero de todos modos, no va a creer, y, después, va a, crecer en fe, y va a recibir, una confirmación, de que en realidad, es el Dios verdadero, pero no va a recibir, eh, recompensa, pero se le va a decir, que es lo que va a, heredar, y con tiempo, si continúa en la fe, quizás, va a llegar el día, en donde diga, Baruch Hashem, no lo puedo, o sea, se me dijo, desde el principio, aquí está, frente a mis ojos, dijo, que yo iba a ser, que yo iba a ver, mi descendencia, mi, mi, lo que yo generé, de mis hijos, dijo, que iban a venir, reyes de mí, de mí mismo, pero no es hasta que uno, no solamente en lo espiritual, pero que se manifieste en la realidad, es cuando uno realmente empieza, son niveles, pues, pero uno que diga, wow, así como las escrituras, lo único que cambia, es la imaginación, del individuo, lo único que cambia, es que, que no es a tu imagen, y no es a tu semejanza, lo que es ser un rey, el ejemplo es José, y ahora, por eso estamos tratando, de encontrar aquí, ya, la escritura de, 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 de Jacob, versículo 18, capítulo 27, digo, 28, libro de Génesis, versículo 18, y como si levantóse Jacob, de mañana, y tomó, deja, deja retirarme un poco más hacia atrás, qué bueno que, bueno, versículo 10, y salió Jacob, de Berseba, de Berseba, Berseba, recuerden eso, y fue a Arran, y encontró, con un lugar, y durmió, ahí, durmió ahí, porque, ya el sol, se había puesto, y tomó, otra vez, tomó, Nazo, levantó, de las piedras, de aquel, paraje, y puso, a su cabeza, puso una piedra, en su cabeza, y acostóse, en aquel lugar, y soñó, y he aquí, una escala, que estaba apoyada, en la tierra, y su cabeza, tocaba en el cielo, y he aquí, ángeles de Dios, que subían, y descendían por ella, y he aquí, y Jehová, estaba en lo alto, de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Yeseac, la tierra, en que estás acostado, te la daré, a ti, y a tu simiente, y será tu simiente, con el, y será tu simiente, como el polvo, de la tierra, y te extenderás, al occidente, y al oriente, y al aquilón, y al mediodía, y todas las familias, de la tierra, serán benditas, en ti, y en tu simiente, y Jehová, en este punto, en la historia, está huyendo de, o sea, si tomó la, el derecho, del primogénito, de, de Esaú, pero, pero, está huyendo, porque Esaú, es una persona fuerte, y contemplaba herirle, ahora, dice, continúa diciendo, y he aquí, yo soy contigo, y te guardaré, por donde quiera, que fueres, o sea, no es la tierra, no es aquí, no es allá, no es África, no es, no es Etiopia, no es, América, dice, recuerden, que aquí, Yaikov está huyendo, yo seré contigo, yo soy contigo, y te guardaré, por donde quiera, que fueres, y te volveré, a esta tierra, porque no te dejaré, hasta tanto que haya hecho, lo que te he dicho, esta es la promesa, no te, hasta que veas, que hice lo que te he dicho, y despertó Yaikov, de su sueño, y dijo, ciertamente, Yehobá está en este lugar, y yo no lo sabía, y tuve miedo, y dijo, cuán terrible, es este lugar, no es otra cosa, que casa de Dios, y puerta del cielo, y levantóse Yaikov, de mañana, y tomó la piedra, que había puesto de cabecera, y alzóla, por título, y derramó, aceite encima de ella, esta piedra, quizás esta piedra, y esta casa, de Dios, quizás no sea, nomás una piedra, quizás sea, un sacerdocio, el cual no hay linaje, y no hay principio, y no hay fin, y no digo, que no existe, la posibilidad, de que fue, revelación divina, pero siempre, hay algo, que las escrituras, ocultan, porque es para aquellos, quienes buscan, no importa, si lo que digo, esa, no lo estoy diciendo, como si es, la última verdad, solamente es una cosa, que, que vemos, a través de las escrituras, ahora, siguiendo, dice, Dios, puerta del cielo, y levantarse, Jacob de mañana, y tomó la piedra, que había puesto de cabecera, y alzóla, por título, y derramó, aceite encima de ella, y llamó el nombre, de aquel, de aquel, lugar, Betel, bien que luz, era el nombre, de la ciudad primero, y hizo, Jacob voto, diciendo, si fuera Dios conmigo, y me guardaré, en este viaje que voy, y me diera, pan para comer, y vestido para vestir, y si tornare, en paz, a mi casa de mi padre, Jehová, será de, será mi Dios, y esta piedra, que es puesto, por título, será casa de Dios, y de todo, lo que me dieres, el diezmo, lo he de apartar, para ti, ahora, habiendo dicho eso, ahora buscamos, de hecho, donde es el lugar, donde se le dice que, regresa, a, a Betel, o sea, o sea, tanto que hablar, en el, en el capítulo, capítulo, que dice aquí, que dice aquí, capítulo 31, del libro de Génesis, Jacob, se mete en problemas, y, y, pone, perjudica, su, su bendición, pero, pero se arrepiente, hace el cambio, y, y, entonces, re, instituye, su elección, la razón, que estamos diciendo, todo esto, es porque, se debe luchar, por, por lo que uno tiene, no es garantizado, tus hijos, no van a hacer, lo que tú quieres que sean, ellos tienen que encontrar, su propio camino, uno no más, puede entregárselos, a Jehová, nuestro Dios, y, y confiar en él, y, si es la voluntad, que sean, lo que tú deseas, que ellos sean, pues así será, y si no es, tú debes de entender, aceptarlo, incluso, con nuestra propia, nuestro propio ser, mucha gente dice, yo voy a ser sacerdote, van a la escuela, y lejos de eso, porque no es para ellos, y, algunos de nosotros, quisiéramos no haberlo sido, o queríamos, o nunca pensábamos, siquiera, pensar en algún día, querer pensar, en serlo, y esto es lo que debemos ser, entonces, pues hay que tener, fuerza, pedir fuerza, para hacer lo que se tenga que hacer, y aceptar lo que es, y aquí vemos, que el ángel del señor, en el capítulo 32, está con él, mientras anda en su camino, y nunca lo, lo abandona, incluso en el, en, en lugar donde, donde este es su enemigo, vean aquí, el capítulo 32, hacia el, capítulo 20, disculpen, capítulo 32, versículo, 27, para finalizar este estudio, porque se aproxima, la marca de, de la hora, versículo 24, versículo 24, no sé, y quedose, Jacob, solo, y luchó, con él, un varón, hasta que rayaba, el alba, y como vio, que no podía con él, tocó, en el sitio, del encaje, de su muslo, y descoyuntóse, el muslo, de Jacob, mientras, con él luchaba, y dijo, déjame, que raya, el alba, y él dijo, no te dejaré, si no me bendices, y él le dijo, cuál es tu nombre, y él respondió, y él respondió, Jacob, y él dijo, no se dirá más, tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has peleado, con Dios, y con los hombres, y has vencido, y entonces, Jacob le preguntó, y dijo, declárame ahora tu nombre, y él respondió, por qué preguntas por mi nombre, y bendíjolo allí, está bien, ahora, porque has vencido con hombre, de hecho, hay un lugar, donde se le dice, que va a ser rey, y la verdad, no lo encuentro, creo, que hay un lugar, donde se le dice, que va a ser rey, sobre, o su simiente, bueno, la cosa, yo sé que sí está, pero también está, que cada quien ponga su parte, y aquí estoy viendo, que quizás sea, en el capítulo 35, si no estoy equivocado, vamos a ver, y no tengo nada apuntado, en las notas, porque ni siquiera, pensaba hablar de, nada de esto, Betel, aquí es donde esconden, a los falsos dioses, en el capítulo 35, van al lugar, de Betel, a Lombahut, el Betel, el dios apareció, o, porque ahí, había aparecido, a él, bajo, bajo otra vez, un alón, un ilán, bajo un, un árbol fuerte, bueno, 35, capítulo 35, versículo 10, cosa que nunca, uno se da cuenta, hasta que realmente, se pone a, a estudiar, dice, versículo 9, y apareció, otra vez, capítulo 8, digo, capítulo 35, libro de Génesis, versículo 7, y edificó, ahí un altar, y llamó, al lugar, el Betel, porque allí, le había aparecido, Dios, cuando huía, de su hermano, ahora tenemos, el Betel, casa, antes era Betel, una fuerza, ahora tenemos, la primera fuerza, de la Trinidad, el Betel, dos fuerzas, y la casa, la casa de Dios, de Dios, del padre, y el hijo, habitan en él, apareció Dios, cuando huía, de su hermano, entonces murió, Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada, a las raíces, de Betel, debajo de una, debajo de una, encima, encina, y llamó, su nombre, a Lombahut, y apareció, otra vez, Dios, a Yaikob, cuando se había vuelto, de Patam, a Ram, y bendíjolo, y díjole, Dios, tu nombre, es Yaikob, no se llamará, más tu nombre, Yaikob, sino Israel, será tu nombre, y llamó, su nombre, Israel, y díjole, Dios, yo soy el Dios, omnipotente, crece, y multiplícate, una nación, y conjunto de naciones, procederá de ti, y reyes, saldrán, de tus lomos, y la tierra, que yo he dado, a Abraham, 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 y a Isaac, la daré a ti, y a tu simiente, después de ti, daré la tierra, se fijan, como la promesa, de la tierra, no había sido entregada, a Yaikob, hasta este momento, incluso su nombre, se le había dicho, que ya no más, va a ser, a Yaikob, pero Israel, pero se fijan, como el mismo Dios, confirma las cosas, por eso, Jesús Cristo dijo, yo voy al Padre, y donde yo esté, ustedes van, es decir, si ustedes están esperando, a Jesús Cristo, se les pasó, porque es, el amado de Hanselasi, la confirmación, de él es, él es, no hay nadie más, ven aquí, como se debe de confirmar, incluso dentro de la misma vida, del tipo, aquí se le dice, va a haber reyes, conjunto de naciones, y procederá de ti reyes, entonces, la primera fuerza de la trinidad, la realidad de que Dios es verdad, de nuestras vidas, de hecho, la cosa aquí, que es curioso, es porque, porque Yaikob, había perdido todo, o sea, al principio, tenía mucha riqueza, o, espérame, espérame, no, Yaikob, quien, Yaikob, como iba la escritura, pero, pues, para finalizar, al menos esta presentación, lo que, lo que es necesario reconocer, es de que, la promesa que se le, que se le, hace, a Yaikob, es confirmada, en, en José, es confirmada, en José, de hecho, vamos a hacer, el intento, al menos de dirigirnos, al capítulo, 49, del libro de Génesis, quizás tengamos, quedan como, cuatro minutos, quizás tengamos tiempo, para, al menos, leer, la bendición, que Yaikob, entrega, a José, creo que es el, versículo 22, al 26, dice, ramo, fructífero, José, ramo fructífero, junto, a fuente, cuyos, vastagos, se extienden, sobre el muro, sobre la división, sobre la separación, y, causaronle, amargura, la amargura, de la vida, es suficiente, para establecer, nuestra felicidad, no ocupamos, tomar vino, continúa diciendo, y, 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 creo, creo que eso, significa, como golpes, no se, aceitearon, aceitearon, no estoy seguro, que signifique, pero, quizás, y, aceitearon, y aborrecieron los archeros, los maestros, mas su arco quedó en fortaleza y los brazos de sus manos se corroboraron, corroboraron, se corroboraron por las manos del fuerte de Jacob, de allí el pastor y la piedra de Israel, del Dios de tu padre el cual te ayudará y del omnipotente el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones del seno y de la matriz, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la mollera del nazareo de sus hermanos, el apartado de sus hermanos. Shalom.